Música Imágenes de la medialuna, la escuela de San Bernardo, donde el club local, Asociación Maipo, organizó su rodeo provincial, Emilio Loyola el secretario, Ignacio Núñez el jurado. Veremos el tercer animal de la serie de campeones que corrieron 10 colleras cortando de 5 puntos buenos. Aquí está para ustedes, por orden de planilla. Vamos por inicio, el tercer animal. Corre, al servicio, al tercer animal, la carrera número 2 de la Asociación El Libertador. Corre, al fin este Julio Rey, y José Cerda, en Santibéu, en Santibéu, en Santibéu, con 7 puntos buenos. Corre, al fin este Julio Rey, y José Cerda, en Santibéu, en Santibéu, Cero puntos. La roca corrida y punto bueno. Corre, la carrera número 3 de la Asociación Maipo. Corre, al fin este Julio Rey, y Patricio Lino, en Arcelano de Maricau, con 7 puntos buenos. Corre, al fin este Julio Rey, y Patricio Lino, en Santibéu, 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 Tres puntos buenos, la derecha arriba, ocho puntos buenos, corre, la tallera número cuatro de la Asociación Maripos, con los pilotes Caes y Cajerren, y por los pies mayores, Emilio y Diablo, con siete puntos buenos, un punto bueno, lo voy a ir con las ruedas de postura, Rafa, cero minutos, Rafa, cero minutos, Rafa, cero minutos, la derecha arriba, punto bueno, corre, la tallera número cinco de la Asociación Maripos, con los pilotes Caes y de la Asociación Maripos, con los pilotes Caes y Patricio, con los pilotes Caes y Cajerren, y Patricio, con los pilotes Caes y Cajerren, y el Jotarona, y mi hijo acudirá, a otro punto bueno. Tres puntos buenos. 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 Punto bueno Cero punto Cero punto Raspada, cero punto A ver, acudir, punto bueno Corre, la carrera número 8 de la Asociación Medica A la siguiente es Erwin Bucke Y de segunda patria es Pambuena y Orgullo A más, cero punto Cuanto bueno Cero punto Y tiene la cárcel, un punto malo Tres puntos buenos Cero punto La carrera corrida, tres puntos buenos Corre, la carrera número 9 de la Asociación Medica A la siguiente es Manuel González Bucke Y Cristian Montesino en Estrella y el resto Con cuatro puntos buenos Cuanto bueno Corre, la carrera número 9 de la Asociación Medica Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos La carrera corrida, cinco puntos malos Corre La carrera número 15 de la Asociación Medica La carrera número 15 de la Asociación Medica Todos los jinestes Mario Cedón y Sebastián Espinosa El aristócrata, el reyquero Con cinco puntos buenos Punto bueno La carrera número 15 de la Asociación Medica Ya es la carrera número 15 de la Asociación Medica La carrera número 15 La carrera número 15 1 punto malo, Carrero Perrío, 1 punto malo, Torres, la carrera 17 de la Asociación Main, con los clientes Manuel Gonzalo Meza y José Manuel Abárcara, en Estática y en Estatilla, ahora, punto bueno, punto bueno, 3 puntos 1, 0 puntos 2, 9, 8, laranja, 2 puntos malo, Carrero Perrío, 2 puntos buenos, Torres, dando término al tercer rival, la collera 22 de la Asociación Main, los clientes Maracela de Jaliti y Manuel Espargo, en Viajeros Maracela de Jalito, con 14 puntos buenos, 1 punto bueno, y tiene la primera cajada, 2 puntos malo, Robillo sube con la cajada, 2 puntos malo, 2 puntos buenos, Carrero Perrío, 1 punto malo, Vargas y Galás están escapados con 19 puntos buenos, tras finalizar el tercer toro de este rodeo del club San Bernardo Asociación Maipo, hacemos una pausa y volvemos a través de rodeoenvivo.cl, con todo el cuarto animal imperdible. En el mundo de los negocios, las situaciones suceden rápido, por eso Epson pone a tu alcance la tecnología más avanzada para obtener imágenes y documentos profesionales, con una extensa variedad de productos. Epson trabaja al ritmo de tus exigencias, siempre a la vanguardia y a gran velocidad, facilitando tus objetivos. A través de productos como impresoras y multifuncionales de cartuchos individuales, proyectores y escáneres, Epson es tu socio indispensable en el mundo de los negocios. Piensa en tu negocio, piensa Epson. Coseche, concesionario Chevrolet, por más de 83 años entregando experiencia y confianza automotriz a nuestros miles de clientes. Visítanos en nuestras sucursales integrales o comunícate con nosotros al 600-580-000 y en www.coseche.com. Somos Coseche. 26 colleras corrieron la serie de campeones. Hablamos del rodeo del club San Bernardo, a su sesión en Maipo Provincial, corrido en la medialuna La Espuela. De estas, 7 cortando de 8 puntos buenos, disputaron el cuarto toro. Aquí está íntegro para ustedes, incluido el desempate por el tercer lugar. Lo vemos a través de Rodenvivo.cl Corre, va de inicio al cuarto al mar, la collera de la Asociación El Libertador, con los directos Julio Reyes y José Cerda, en Cantinero y por reír, con 8 puntos buenos. 0 puntos buenos, 0 puntos, 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 0 La columna número 3 de la Asociación México, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, en hortelano del recabo, con 15 puntos muertos. La columna número 3 de la Asociación México, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, con los tineses de Daniel Muñoz. La columna número 3 de la Asociación México, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, con los tineses de Daniel Muñoz y Patricio Vino, con los tineses de Daniel Muñoz. Si quiere la primera atacada, dos puntos malos. Dos puntos malos. 3 puntos buenos Carrera por arriba, 0 puntos Corre, la calle número 5 de la potencia en México Con los jinetes, Almano Arna Y Patricio Garaz En Socorrona, el millí guaguiría Con 19 puntos buenos Punto bueno 0-5 La lleva entre la derecha a la zona de postura, 0-5 Atacada sin remate, 0 puntos Carrera por arriba, un punto bueno Corre Ya estoy en el número 8 de la cojeción de México Con los jinetes, Erwin Buque Y segundo, Patria En esta buena, mi orgullo Con 11 puntos buenos Punto bueno 3 puntos buenos 0-0 0-0 0-0 Carrera por arriba, 4 puntos buenos Corre La collera 17 De la asociación de México Con los jinetes, Manuel González Apeza Y José Manuel Abarca Estática y en esta guía Con 10 puntos buenos Un punto bueno 4-0 Y en la derecha, 0-0 Y en la derecha, 0-0 Cero punto Atajada sin remate, 0-0 Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida, 4 puntos buenos Corre Corre Dando término Al cuarto animal La collera 22 De la asociación de México A los jinetes, Marcelo Yenici Y Manuel Pardo En viajero y lúdico Con 13 puntos buenos Punto bueno Cero puntos Cero puntos Cero puntos Cero puntos Cero puntos Carrera por arriba Un punto bueno Señor cabraza de corrales Dos novillos a la manga Corre La collera 17 De la asociación México Todos los jinetes Manuel González Apeza Y José Manuel Abarca Estática y en esta guía Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Carrera corrida Punto Cero punto Cero punto Corre Bando técnico Al desempate La collera De ahí Tirex De la asociación México Cero Cero Y Eucar Cero Y Eucar Dicenio Cero Cero Higiene Sucre Cero 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 0 puntos 3 puntos buenos Carrera corrida, 7 puntos buenos Con esto hemos dado término Al cuarto animal de la serie de campeones En consecuencia El resultado es el siguiente Campeones del Ruego La collera de la Asociación Maipo De los directes Álvaro Vargas Y Patricio Galás En Socarrona y Millegua Querida Con 20 puntos buenos Álvaro Vargas, Patricio Galás Del Club San Bernardo En Socarrona y Millegua Querida Se quedaron con este rodeo Del Club San Bernardo Asociación Maipo Con 20 puntos buenos Lo disfrutamos a través de rodeo en vivo En Socarrona y Millegua En Socarrona y Millegua Con 20 puntos buenos En Socarrona y Millegua Cinco Anderson Gracias.